Buenos días, vecino. Queremos mostrarle en el día de hoy, estamos sobre calle Güemes. Queremos mostrarle a toda la comunidad por consultas de muchos vecinos de esta región, de calle Güemes y Ruta Nacional 40. Usted mismo, cuando quiera venir a este supermercado muy conocido, La Anónima, se va a encontrar que en tres cuadras diferentes hay tres sentidos de circulación distintas. Estamos hablando en realidad de dos cuadras, pero va a haber tres formas de circular de distinta manera, de manera obligatoria, y no va a entender cómo realmente tiene que circular por las calles. Es muy contradictorio y hay muchas consultas de muchos vecinos que se encuentran en duda de cómo poder subir o bajar según el sentido de las calles. Van a ver en imágenes que les vamos a mostrar, calle Güemes al 600 sobre 25 de mayo, tiene sentido el cartel este a oeste. Por otra parte, Güemes al 700 marca doble sentido y Güemes al 800 está marcando contramano. Es realmente una disyuntiva cómo uno tiene que circular por estas calles, porque según la cuadra tiene que ver qué sentido puede circular y realmente no se va a encontrar que está haciendo una maniobra en contrasentido. Es muy difícil teniendo en cuenta que en este momento está la obra de esta nueva colectora para poder acceder al supermercado La Anónima sobre Ruta 40, que ya el sentido de las manos va a estar contrario a lo que es la ruta. No se va a poder bajar desde la ruta, sino que sobre la colectora va a encontrarse que no sabe por dónde doblar. Si doblar hacia la izquierda o hacia la derecha para poder seguir bajando por las calles. Así que usted podrá ver en imágenes y bueno, veremos en estos días a los funcionarios para ver qué cartelería es la que no está cumpliendo el sentido de las calles para poder llevar mayor claridad a los vecinos que en el día de hoy muchos tuvieron grandes confusiones de cómo poder circular por las calles del Bolsón y poder llegar, por ejemplo, a la avenida San Martín o seguir en contrario al Piltriquetrón, cómo poder circular. Les volvemos a reiterar, Güemes al 600, el sentido es este o este. Güemes al 700, doble sentido, y Güemes al 800, contramano. Realmente es una disyuntiva muy importante. En dos cuadras nada más encontramos esta cartelería que está refiriendo este sentido de calles. Gracias. 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 Gracias.